Hola Ana, ¿cómo te va? Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, la verdad que hoy un día contento para todos los angocesinos, porque bueno, nos están haciendo entrega de los dos camiones que compramos con fondos municipales, recordemos que hicimos una licitación de casi 15 millones de pesos para poder adquirirlo, y bueno, y la entrega también de estos tres vehículos que gestionamos los fondos a través del gobierno nacional, de 10 millones de pesos aproximadamente, que tiene que ver con dos camionetas utilitarias y una máquina mini cargadora para poder llegar con las necesidades a todos los barrios, para poder también cumplir con una necesidad que tenemos en nuestra ciudad, que es poder tener vehículos nuevos, sobre todo para lo que es la parte de los regadores, que también recordemos que tenemos varios camiones en nuestro parque automotor, que son del modelo 92 para más, y bueno, y esto viene a ayudar un poco también a todo eso, a la necesidad de que tiene nuestra ciudad. Fue muy pensada la compra, se buscó la manera, se aprovechó el plan municipal para poder con recursos propios efectivizar esta compra. Sí, 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 la verdad que como bien vos decís, llevamos un año y medio casi de gestión, no estamos atravesando una pandemia compleja, digamos a nivel mundial, y para nosotros es un orgullo poder hoy tener estos fondos, destinar estos fondos para poder adquirir estas maquinarias que son tan necesarias para nuestra ciudad, vuelvo a repetir, para los servicios que brinda el municipio de la ciudad. Y esto también es el esfuerzo más allá de la gestión, muchas veces cuestionada nuestra gestión en cuanto a los números, el esfuerzo de eso, pero también el esfuerzo del contribuyente que aún en épocas complicadas, aún en época de pandemia, no dejó de cumplir sus obligaciones y vino, colaboró pagando la tasa municipal y bueno, y acá está, digamos, está la muestra, la clara de que eso, lo que uno aporta con el esfuerzo y con el sacrificio, se termina retribuyendo en los servicios que brinda el municipio. Intendente, ya veníamos con los planes de estudiar, las netbooks para los chicos, veníamos cubriendo todos estos aspectos, ahora con un parque automotriz más completo, ¿ya tienen los destinos también de lo que van a ser las camionetas? Sí, bueno, las camionetas vienen a cumplir la necesidad de lo que es el movimiento diario de las secretarías para poder repartir el material, para poder repartir gente en lo que tiene que ver en los diferentes barrios de la ciudad y en ese sentido vienen a cumplir estas necesidades las camionetas y bueno, la minicargadora, el municipio ya cuenta con una misma, pero lo que nosotros queremos hacer es poder llegar a otros lugares donde hoy no podemos hacerlo porque bueno, una máquina no puede recorrer toda la ciudad en un solo día. Intendente, felicitaciones y nosotros a disposición cuando la información lo requiera con esta muy buena noticia para la ciudad porque es para la gente. Sí, bueno, yo en realidad vuelvo a recalcar esto y agradecer a todos los sanjosesinos que día a día vienen y colaboran, que digamos a través de esto es unas felicitaciones para todos porque esto fue un logro que pudimos conseguir entre todos los sanjosesinos y bueno, y ahora hay que disfrutarlo y a ponerse a trabajar. Gracias.